En mi vida crecen no barrones, que oscurecen mi bella ilusión Si tus manos me han negado tu ternura, que se muera de una vez mi corazón Por tu quiera me sigue tu sombra, como si tu fueras mi destino Pagando por la vida me has dejado, porque sembraste de abajos mi camino Música No me digas nada del pasado, ni recuerdes lo que sucedió El mejor que tu silencio me consuele, y le des un lenitivo a mi dolor Por tu quiera me sigue tu sombra, como si tu fueras mi destino Pagando por la vida me has dejado, porque sembraste de abajos mi camino Porque sembraste de abajos mi camino ¡Pagando por la vida!